Con un partido amistoso de microfútbol entre la sectorial de salud y la Secretaría de Deportes, iniciaron los cuartos juegos intersectoriales de la gobernación del Cesar. Así como estamos a salvo, como el deporte en el departamento, lo estamos en la gobernación. Con estas justas, además de la competencia deportiva, se busca fomentar la integración y el trabajo en equipo entre los trabajadores de la entidad. Lo que procuramos es que haya una integración entre los compañeros de trabajo. Más de 200 funcionarios de la gobernación del Cesar se medirán en las disciplinas de dominó, tejo, ajedrez, fútbol de salón, microfútbol y básquetbol.